Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Este lunes incorporaron 150 adultos mayores en el programa 65 y más. En las colonias Santa María de Guido y Villas del Pedregal de Morelia. Evento al que asistió el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar. ¿Ya tienes tu documentación completa? ¿Ya? Sí. En esta ocasión la gente convocada fueron 150 personas de siete colonias aproximadamente. Afortunadamente hubo la respuesta positiva y hoy estamos haciendo un empadronamiento. En Michoacán, 271.550 adultos mayores son los que ya están registrados en el programa de Sede Sol, por medio del cual reciben una pensión. Comentó Agustín Bautista, coordinador de programas y área de apoyos de la Dirección General de Atención a grupos prioritarios del Sede Sol. 271.550 que reciben ya su pensión a través de la tarjeta bancaria. Este apoyo que reciben es de 1.160 pesos bimestrales. Ahora este bimestre se les paga, se les da, se les apoya a los adultos con 1.160 pesos. El retraso de pago de pensiones es en toda la República y esto se debe a que los adultos no van a comprobar su supervivencia, explicó el funcionario. Sí, no nada más en Morelia, en todo el país. Sucede que de repente los adultos mayores no cumplen con su obligación de estar yendo a hacer la prueba de supervivencia cada dos bimestres, cada cuatro meses. Ahora las reglas de operación nos dicen que son cada tres bimestres, cada seis meses. El registro en Santa María de Guido se realizó por espacio de dos horas para continuar el recorrido hacia la aldea, otra colonia del municipio de Morelia. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.